un gusto saludarles en este segmento deportes listos para hablar del béisbol a nivel nacional continúa la etapa de cuartos de final y mucha más actividad deportiva a continuación. Los Dantos están en semifinales del campeonato de béisbol Germán Pomares superaron tres carreras por dos a Nueva Segovia en doce episodios en el tercer desafío de la serie para completar la barrida imparable de Luis Sequeira empujador de la carrera de la victoria anotada por Ronald Gar en la muerte súbita aseguraron la clasificación de la maquinaria roja ganó Kevin Ramírez y perdió Wilman Quiñones Omar Mendoza se voló la cerca por los Dantos y justo Rivas por Nueva Segovia aquí las impresiones de Stanley Loaiziga manager de los Dantos Luis Sequeira y Junior Telles tras la clasificación. Yo sé que había fallado un turno anteriormente en el octavo inning que tuvimos la oportunidad de irnos arriba y bueno dije fallé pero voy a esperar un buen turno y gracias a Dios salió esa oportunidad y yo dije yo le pedí a Dios de corazón que me regalara ese batazo que queríamos la victoria y gracias a Dios salió el batazo. Pues vos sabes que primero la gracias a Dios pues por la bendición que nos tiene aquí con bien a cada uno de nosotros pues darle también el mérito también al bateador que un bateador de experiencia quise tirar un picheo pues y se me quedó ahí. Yo pienso pues que fue algo de una batalla bien dura el día de hoy lógicamente pues que salimos victoriosos y esperando primeramente Dios como te digo que sigamos así vamos con una serie contra este límite un rival muy fuerte vamos a tratar de te digo ir juego a juego esperando como te digo estar bien de salud con todos los muchachos hay que dar el mérito a los peloteros de los tantos que se ganaron el esfuerzo ahí. Chinandega también barrió la serie contra la Costa Caribe con triunfo seis a una en el tercer desafío. El Barcelona se mantiene en la pelea en la liga española venció uno cero al español con anotación de Luis Suárez para llegar a setenta y seis unidades. Tiene muy poco chance de alcanzar al Madrid cuando solamente quedan nueve puntos por disputarse así que el Barça tendrá que intentarlo hasta la próxima temporada. El lanzador nicaragüense Jonathan Loaiziga ya está en el campamento de los Yankees de Nueva York listo para arrancar la temporada dos mil veinte este veintitrés de julio. Loaiziga pasó sin problemas las pruebas del coronavirus ya está listo para pelear un puesto en la rotación de los mulos de Manhattan. En cartelera de top round promotions en el MGM Grand de Las Vegas José Chon Cepeda se impuso en la pelea estelar por decisión unánime frente a Kendo Castañeda en un duelo pactado en ciento cuarenta y cuatro libras. Fue la victoria treinta y dos como profesional de Cepeda por dos derrotas y veinticinco triunfos por la vía rápida. Las tarjetas fueron noventa y ocho a noventa y dos dos de ellas y otra noventa y siete a noventa y tres. Castañeda quedó con diecisiete ganadas y dos perdidas. Finalizamos la actividad deportiva con ustedes Iván Zavala.